A Risto Mejide no dejan de caerle palos por todos los lados, y es que el karma amigo a veces es lo que tiene, ahora tendrá que pagar 15.000 euros a Kei Muniesa por daños morales, y es que eso es lo que tiene el periodismo basura, que tarde o temprano la mierda te salpica.